Con un abrigo negro y los ojos pintados Hace tiempo que paso, pero todavía me acuerdo Caminando de noche, sin llegar a algún lugar Escuchando todos la misma canción Y los días pasaran sin darnos cuenta Y nada importaba salvo estar aquí Como borrachos en un día de campo Era como jugar y no tener que pensar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Escúcheme bien, señora María, ¿en qué equipo juega actualmente Bambán Zamorano? En el Internacional de Milán ¡Perfecto! ¡Se lo ganó! ¿Cómo lo quiere, Cristian? ¿A la copa o revuelto? Jorge Evia, Margot Calde, vamos ahora con el despacho... Cristian, ¿cómo quiere los huevos? ¿A la copa o revuelto? ¡Ay, este niño, que me contesta, por Dios! Así es, y de eso estoy seguro, Jorge, nosotros estamos aquí... Oye, niño, te estoy hablando hace rato, por Dios ¿Qué pasa, mamá? ¿Y te vas a quedar sordo con esa tontería que te la pones a todo full? ¿Viste la hora? Son las nueve y cuarto, vas a llegar atrasado a tu trabajo ¿Qué? Estoy atrasado, por mamá Ah, sí, pues estoy atrasado, por mamá ¿Qué está esperando, pues? Va a terminar de arreglarse ¡Ay, caramba! ¡Ay! Culpa, la tiene este niño, por Dios Todas las mañanas sale atrasado No se está la toalla nueva en esta casa ¡Ay, qué será! Bueno, Cristian, ¿cómo va a querer los huevos al final? Lo más rápido posible ¡Ah, ya! Lo más rápido posible, ¿verdad? Me gusta trabajar Me gusta tener mi plata Para ayudar a mi mamá Y pensar que ella no me quería dar permiso Pero le insistí Hasta que la convencí Eso fue hace como cuantos años Yo no me acuerdo ¡Ah! ¡Me arde! Mamá Sí ¿Cuándo empecé a trabajar? En diciembre De 1992 Hola, Cristian, ¿cómo estáis? ¡Muy, frío! ¿Y por qué? Es mi problema Ah, sí, claro Oye, ¿y si me acompañáis a dar una vuelta al cerro? Ah, a lo mejor te cambias a carita, pues ¿Ah? No, gracias ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy? ¿Sabés qué más? Filo contigo, no estoy en ahí con gente mala vibra ¿Sabés qué más? Voy a hablar contigo cuando tengáis buena onda Hola, Cristian, hombre Hola Deme el Mercurio Dije hola, Cristian, hombre Te dije que me dieras el Mercurio ¿Qué pasa con esa carita, hombre? Parece que fuera a morder a alguien ¿Sí? ¿Tú es choreado? ¿Tú es choreado? ¿Tiene problema? Sí Te ríes y gustas a la gente, hombre de a pie Y eso es porque eres simplemente un ser humano Y en eso radica tu grandeza Le dedico estas palabras para que suba su ánimo Usted sabe dónde encontrarme Allá, en la esquinita, en mi oficina Cuando quiera hablar conmigo, venga nomás Que le vaya bien Yo, gracias Adiós, adiós, adiós Nace una flor todos los días Sale el sol de vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente Con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés No, con un poc esterre ¿Vamos, Martín? ¿En serio, compadre? ¿Vamos? Espera un poquito No, oye, espera, espera, no, me está molestando Sí, voy a tener que cortar Pero, oye ¿Cómo se te ocurre cortarme? Hola, Anita ¿Cómo amaneciste? Bien, creo Hola, Anita, ¿cómo estás? ¡No, Martín! Pero, Martín ¿Cómo me cierran la puerta? Tenía la llave, ¿eh? Obvio Ah, parece que la embarré entonces Sí, claro que la embarraste Ya, oye, pero no es para tanto Si la salsada tiene llave de todos los departamentos Chao, Anita Chao Chao, cuídate Anita Ay, esa cara de funeral, niña ¿Qué te pasa? A mí todo me sale mal Ay, ¿qué te pasó ahora? Mire, sé que me acaba el aceite Le vengo a pedir aceite a usted Dejo mi departamento abierto Martín baja y me cierra mi departamento Yo la llave la había dejado adentro Y ese es tu problema Ay Yo tengo copia de esa llave, no te preocupes Problemas son los que tengo yo, panita ¿Y Cristian? Ese es precisamente mi problema Ahí está el Perla Sentado en la plazoleta leyendo el diario Ay, ¿qué voy a hacer con ese niño? Se enojó conmigo Se le metió en la cabeza la idea de trabajar ¿Para qué? Digo yo Se tiene de todo ¿Sabes, Sasa? A mí A mí no me gusta meterme en la vida de la gente Pero Yo creo que a Cristian Le haría bien trabajar ¿Y tú crees que yo no me doy cuenta que le haría bien? Bueno, entonces déjelo ¿Y quién va a contratar a un niño como él? Nadie, pues Si la gente es muy cruel en este país ¿Sabes, Anita? La verdad es que Yo tengo miedo Mucho miedo Porque Si Cristian se hace ilusiones con un trabajo Y no hay nada Mi niño va a sufrir mucho Sasa, yo le puedo hablar con confianza Cuando yo conocí a Cristian Bueno, sentí No sé mucho ¿Qué era? Dilo ¿Te dio lástima? No No, lástima no No, lástima no Es que me cuesta explicarlo de verdad Pero Me dio Pena Pena Y también me dio como Un poco de curiosidad Cuando lo conocí Pero después Que lo conocí más No sé Yo pienso que él es capaz de Matírselas así Solo Súper bien Yo creo Costureras Expertas O bloc O vercloc No Importante Y sapre ¿Y? ¿Se le pasó el enojo? Sí Es bueno Oiga Qué cantidad de trabajo Miren Todo esto es lo que dice yo Todo esto es trabajo Miren Eso es lo que va a hacer ¿Le anda buscando trabajo a su madre? No ¿Usted? Para mí nomás Pero hombre Qué bien Usted sabe Que el trabajo Por sencillo Y humilde que sea Embellece E ilumina el mundo ¿Ah? Uy, me alegro mucho Que usted quiera trabajar Pues ¿Y qué piensa su Su madre De todo esto? ¿Su madre? ¿Sí? No quiere No quiere No quiere No hay por qué no quiere Conocen niños Ah, porque cree que es un niño Chivo Me está haciendo la guerra Ah, no, pues no, pues no ¿Sabía usted que la vida es muy cortita Y el mundo muy chiquitito Como para convertirlo en un campo de batalla, hombre? No No puede ser, ¿no es cierto? No puede ser Porque las flores se abren con el sol Sí Sí Y lo mismo pasa entre dos hombres y la amistad Sí Se abren Se abren Le gustaría Tomarse una bebida conmigo Por supuesto, conmigo Yo me voy a tomar una cerveza Porque me llegó la hora Bien, nos vamos al cafetín Nos sentamos Conversamos en la amistad Por supuesto Usted me cuenta de su trabajo Ya Nos fuimos Nos fuimos ¿Ah? ¿Para dónde va este niño ahora? No va a ser cosa que el cucho le convive una cerveza No, no, si de un cucho jamás haría una cosa así ¿Así que quieres trabajar? Cristian Cristian tiene muchas ganas Pero Zazano lo es Voy a Voy a dar La pelea Eso Bien, Cristian Pero tienes que hacerte un muy buen currículo ¿Y qué es un currículo? Ah, currículo Es la zona del cuerpo Que está entre la espaldar Y el musulador A ver Anita Esta Esta debiera ser, ¿eh? Oye, Anita Bien Pasando otra cosa Te llegó plata a tus viejos Porque llegas diez días a estar en el arriendo Ah, sí, sí Pues si me llegó Zazano, ¿qué pasa? Que se me había olvidado Pero si me llegó Se la paso al tío Ya, vamos Ahora se la paso Se me había olvidado Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Ah, se lo tenía listo, ¿eh? Ya, gracias Mira esa sala que me mandaron de pie N comía N Mira, tortitas de curicó Ay, qué bonita Son súper buenas Y este tremendo pedazo de queso de Lora Enorme ¿Queso de Lora? Sí Lora es un pueblito que queda hacia el interior O sea, de la cordillera al interior Ah, mira Y mire, las tremendas longanizas que mandaron Uy, qué lindas se ven estas longanizas ¿Son de Chillán? No, de curicó si mi mamá las hace ¿Usted cree que en Chillán no más hay buenas longanizas? No, pues en Curicó también los han ido a más Sí Bueno, niña Me voy a hacer el almuerzo Porque estoy atrasada Y Cristian va a llegar con hambre como para regimiento Sasa Mire, le propongo una cosa Usted se cuece unas papitas Se pica unos tomatitos Unas cebollitas Y la comemos con topo Si, jene Bien Ah Sí, podría ser, ¿ah? Ya Me entusiasmó tu idea Pero siempre y cuando sea con un buen vino Ah, claro Blanco No, tinto, bonita Para los longanizas Bueno, igual Ya sabés que podríamos invitar a Martín El Sebastián, el Ignacio Bueno, no sé Pues a todos, si viene comida Mi mamá siempre va a andar Bueno, te espero en la casa Ya, vamos Oye ¿Y alguien sabe dónde está el Nico? Sí Está con la Connie Fueron a andar en bicicleta Soy el suscriptor Cerro San Cristian Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Qué te vas a servir? No, vengo a hablar con ustedes ¿De verdad? Toma ¿Qué les parece? Se los invito a almorzar La broma No, no es broma En serio ¿Qué les parece? Espectacular O sea, lo que pensé que me mandaron Bueno, del sur Me mandaron N cosas Me mandaron unas longanizas súper buenas Me mandaron tortas No sé Y queso O sea N, N comía ¿Y si tú Agarrás la longanizas Y la metías al horno O no sé Al horno Y la No sé Con papas Con mantequilla Y con un vinito Ay, para Anita, Anita Estoy hablando en serio En serio, en serio Un almuerzo para todos Si es N, es N comía Es N Tenemos hasta postre Si es N comía Si es N comía N comía N comía O sea, Anita Perdón, disculpa No entiendo Nosotros también estamos invitados ¿Cómo nosotros? O sea, como nosotros ¿La metías a N y yo? Sí, pues si todo Si te digo Si viene conmigo ¿Cómo viene? Ven Entonces nos juntamos Como en una hora más En el departamento de la César Oye, ¿y necesitas que te ayudes? Sí Sí ¿Sí? Sí, porque Ya Chao, Anita Chao Sí, grande Sí, grande Yo te guardo Ya Uy, hay ganas Ensalada rica Sí Hola, 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 hola Hola ¿Cómo se le fue? Bien, bien Oye, ¿sabes qué? Yo te quiero invitar a almorzar en mi casa Mira, al caballero le salió la voz ¿No estaba tan enojado con nosotros? Lo que pasa es que yo estaba enojado con mi mamá Yo quiero trabajar y ella no me deja Ay, ¿en qué quieres trabajar, Cristian? De cualquier cosa Quiero partir desde abajo ¿Cuántos somos, oye? Eh, a ver, eh, a ver Marquín, Cristian, Ignacio, eh La Cón, la Cón De las tres Ah, y Felipe ¿No se olvidan de Felipe? Sí ¿Le avisaste a Cucho? Estaba ahí y escuchó Ah, pero no le dijiste a él personalmente Ah No va a venir porque es un viejo chapado a la antigua No lo conoceré yo Y espero que Cristian se le haya dado el enojo Cucho, Cone, ¿sabes que mi mamá no quiere que yo trabaje? Ella cree que yo soy una guagua Dígale a usted, Cone Ay, Cristian Dime tú, ¿de verdad quieres trabajar, no? Sí, Cone ¿Sabes lo que yo puedo hacer? ¿Te cuento algo? Cuéntame La mamá de una amiga mía Sí Es dueña de una tienda de música, de disco Y, no sé, pues nosotros podríamos llamarla y preguntarle Si que puede haber algún trabajo para ti ¿Te interesa? Por supuesto Por supuesto, cien pesos Cien pesitos poder Ah, ok ¿Pero invitar? No, claro No, se lo hace Ay, está ocupado ¿Está ocupado o no? No, yo no corro lo ocupado Si me he cortado bastante bien De menos, mucho Ya, veamos de nuevo De nuevo, de nuevo Ah, por un momento, cien pesos Ay, Felipe No, pero hay que hacer las cosas Las cuentas claras pasan con la vista Está ocupado todavía Huelga, Carola Huelga ¿Qué se nota? Ya, nada, de nuevo Ya, sí, sí, sí Ya, tranquilo Un momento, un momento Un momento Más que más Ay, ahora sí, ya ¿Aló? Sí, ya, ok Carola Hola, con la Connie Jaramillo Sí, bien ¿Y tú? Ay, qué bueno Sí Sí, mira ¿Sabes lo que pasa? Es que A ver Yo te quería pedir un favor Sí Es que Mira, no Se trata de lo siguiente Yo tengo un amigo O sea Es un muy buen amigo Que anda buscando trabajo Y yo me acordé De tu mamá Y la tienda de tu mamá Y claro Sí ¿Ah? Bueno, yo no sé Si tú le puedes preguntar Si ya tiene algún trabajo Disponible Ah, si le puedes preguntar ahora Porque él quiere Saber Si es que puede trabajar Ya ¿Ah? Sí, anda Sí, yo te espero Sí ¿Aló? ¿Sí? Sí, ya Bueno, nos vemos Entonces Ya Chao, gracias Ay, ¿por qué no me sacaría Cristiancito? Oiga, cambia esa cara Porque usted A partir del lunes Tiene trabajo Oiga, cambia esa cara Bien Bien Oiga Oye Aquí en principio Lo más complicado Aquí es convencer Sí Oye, oye Les propongo algo Vámonos a almorzar Donde la César Y en el postre De repente Vamos a la comida ¿O no? Sí Sí ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien se ganó el quino? No, estamos celebrando Que Cristian tiene pega Bien, Cristian Qué buena onda Pero ¿y dónde van a ir? Vamos a ir a la casa de la César Oye Hay unas longanisitas Con una ensaladita Súper ropa Vamos, yo también Vamos, vamos Se va a ir todo el mundo ¡Vamos! Ya Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No te voy a ir a la cañita? ¿Otra? Chao Chao Ya, colóquenme ¿Está bien la cañita? Ya, aquí está el fe No, bueno No, se ve Un poquito No, se ve No, cortenla con picote Ya Oye, a ver ¿Qué huevo más comiendo? La verdad Podríamos entrar a trabajar ¿No es cierto? ¿Necesitan ayuda? Sí Fíjate No, no es necesario Gracias Bueno, oye Ya Pasen a la mesa Traigan cada uno Su silla Cristian Venga a sentar Ya, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ya, traigan sillitas Vean Viste que no vino Se ha estafado a la antigua Le gusta que lo inviten ¿Qué huevo más? Sí No, no hay Allí Música ¿Estás choreado? ¿Choreado yo? ¿Y tú? Pero Cristian, mira el colibrí que lindo, canta en el cielo ¿Sabe por qué? Porque no tiene que pagar el arriendo, pues Vuela y canta y mira el sol que lo alumbra gratis Y es feliz, igual que yo, gracias ¿Usted cree que yo me iba a perder este almuerzo gratis? No, por el sitio A sentarse A ver, a ver, a ver, paren, paren, paren Yo quería hacer un brindis O sea, en realidad dos Uno por Sassá Y otro por la amistad ¡Salud! 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 ¡Rutar con el turco! ¡Tocada en su turca! Cristian, salud Ya, permiso para poner esto ¡Ey! ¡Claro! ¿Cómo vuelves? ¡Oh! ¡Qué reunión tan amena! Una comida tan exquisita, tan fina sobre todo Miren cómo comen bien tan contentos Que están todos compartiendo, conversando La conversación es muy importante, ¿no es cierto? Para, para platicar la amistad Y, bueno, transmitirse las ideas, ¿no es cierto? Yo pienso lo mismo, pero, Mercedes Su esposo debería ser más amistoso, ¿eh? A ver, ¿quién va a querer un cafecito? Yo, yo, yo ¿Sí? Uno ¿Quién más? ¿Quién más quiere café, agua? Agüita Un moldo, un moldo para mí Por favor, de venta con cáscara de limón Ay, qué complicado ¿Pero qué tiene que complicado? Yo quiero una de Cedrón que está abajo el mueble Un moldo para mí Ya Amigos, amigos Quiero decir una cosita Este almuerzo que hemos compartido Es quizás para mí El momento más lindo que yo he vivido en muchos años Y quiero agradecerle realmente a la señorita Zazá Cristian Los dueños de casa Y a todos ustedes por haberme permitido compartir con ustedes ¡Saludos, amigos! ¡Salud! ¡Salud! Yo digo lo mismo Además, un salud por el poeta y un gusto en conocerlo Y nosotros para seguir amenizando la velada Les vamos a cantar Ayer soñé con los hambrientos Los pobres Los que se fueron Los que están en prisión Oye, a ver, a ver, a ver, momento Yo creo que este es un buen momento para pedirle a Zazá, de parte de todos, permiso para que Cristian trabaje Bueno Sí, sí, sí Sí, Zazá Sí, Zazá Mira, ¿cómo es Cristian? ¿Sabes qué? La mamá de una amiga es la dueña de una tienda de música Y yo creo que ese trabajo sería súper bueno para Cristian Sería ideal Además, queda acá cerca Tiene que tomar una sola micro Nosotros lo vamos a dejar y lo podemos ir a buscar también ¿Tú crees que yo soy una guagua? No, no, no Zazá Déjelo, que le cueste Oye, hay gente que necesita apoyo, ¿eh? Es verdad eso, ¿eh? Porque eso se siente como estabilidad, como confianza en sí mismo Es la única manera que uno tiene a veces de poder construir un mundo particular Un mundo propio Pero, mire, si usted le da apoyo a Cristian, seguramente ese apoyo se va a devolver Así es la cosa Ven, Cristian Ya, mamá ¿Usted tiene muchas ganas de trabajar? Sí, mamá ¿Y usted me promete que se va a cuidar cuando ande en micro? Por supuesto, mamá ¿Y que se va a venir inmediatamente a su casa después de su trabajo? Sí, sí, mamá ¡Se lo prometo! Bueno, entonces si es así No me queda más que darle permiso ¡Bien! ¡Grande, Cristian! ¡Venga para acá! ¡Venga, sus cinco! ¡Grande! ¡Mamá! ¡Vámonos, por favor! ¡Ay, Cristian! ¡Qué tan nervioso, mi amor! Si falta más de una hora ¿Cómo quiere su leche? ¿Frío o caliente? Yo la quiero fría Ya, perfecto Ahora vaya y póngase su corbatita roja Para que se vea elegante Bueno, mamita Está colgada detrás de la puerta ¡Pule! ¡Listo, chau! Ya, aquí está su leche Venga para verlo, mi rey ¡Ay, pero por Dios! Que está quedando guapo, mi niño Si es mi guaguita, pues Como cuando fue a su primer día de clase Mi guaguita chica ¿Es mi guaguita o no? No voy al colegio Voy a trabajar, mamá Ay, bueno, 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 perdón Ya, a ver No, me hagas esa cochinada, mamá Ay, perdón Mis niños, perdón Ya, ven, muéstreme A ver, los calcetines están iguales Están todos iguales, mamá Más acá Ya, el cinturón Están todos bien Perfecto Ahora, antes de tomar su leche Vamos a repasar Ya, mamá Nos vamos a ir juntos en la micro Para que sepa dónde bajarse Ya Cómo pagar ¿Dónde se tiene que bajar? Ya, mamá Tengo que bajarme en Providencia Perfecto, señor Ya, ahora se va a tomar su leche calmadamente Y luego Nos vamos Nos vamos a trabajar A trabajar Muy bien Trata de ser ordenado Y muy meticuloso En todo lo que te piden Bueno Oye Tienes que hacerle caso En todo a tu jefe Bueno Como usted Cristian Linfle el pecho Frente en alto Que le vaya bien Cuídate Conséntate Bueno Pero tranquilo Sí Quien sabía las cosas que te voy a hacer Te va a ir bien Mira Este es el toque que te va a dar los ojos ¿Viste? Relájame, ¿ah? Relájate Fuerte Cristian ¿Estás nervioso? Sí ¿Un poquito? Sí Mire, yo sé que Que no va a ser fácil, ¿ah? Que va a costar un poquito Pero te va a ir muy bien Muy bien Suerte Cristian Vamos, regalo Escúchame bien Que la fuerza te acompañe Ya, mi amor Cristian Fuerte, Cristian Ya Usted sabe, amigo Que a veces hay que Aprender a volar a siempre O confiar en la dirección Que le dé a otra persona Pero lo más importante Es que usted confíe en sí mismo ¿Sí? ¿No es cierto? Porque si usted se cae Se vuelve a parar Sí Pero si se cae 99 veces Se para 100 veces, carajo ¿No es cierto? Que le vaya bien Nada Precioso Adiós Tengo que confiar en mi amor Tengo que confiar en mi sentimiento Tengo que confiar en mi amor Tengo que confiar en mi sentimiento ¿Está nervioso? No, no, no No te vas a comer todas las papas, ¿no? Bueno, mamá Pero vas comiendo de a poco Porque si le puede a dar el estómago Porque si le puede a dar el estómago No, 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 no Sí, mi amor Es que tiene que ir así Porque ahí tiene paura Oiga, mamá No quiero No Pero Cristiancito lindo Porque se tiene que alimentar Y es un rico No, es por No No Yo no me acuerdo Está Chau Chau Y que te vayas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te mira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no... Hola, señora María. Hola. No ríes de ánimo, pues. No preocupa. Oye, ¿se lo vamos a tomar un café? ¿La finca? ¿Quieren? Sí. ¿Yo no tengo plata? Pues... ¿No soy yo romano? No, invíteme a ustedes. No, pero por supuesto, pues. Ya, vamos. Cuando las personas me ven por primera vez, Se ponen raras. La dueña de la tienda llamó por teléfono a su hija, la amiga de la CONI. Y yo escuché cuando le dijo que por qué no le habían dicho que yo era distinto. Es que si yo no era capaz, me tenía que ir esa misma tarde. Eso me puso más nervioso. Eso me puso más nervioso. Después me puse bien patudo. Y vendía como loco. No me di cuenta que tenía que cerrar. Era las nueve de la noche. Pero a pesar de todo, no fue un gran día. Sí, sí, no sé, yo entiendo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Eh, César. Ay. Eh, ¿y? ¿Cómo le fue? Más o menos, mamá. Es que entregó un paquete equivocado. Cristian dice que él no se lo entregó equivocado, pero el tipo andaba apurado y agarró el paquete equivocado. ¿Ya no me equivoqué? Sí, sí, mi amor, estás bien. Sí. La dueña dijo que mañana le iba a contestar si quedaba o no. Pero él cree que no. ¿Sabes qué? Mejor me voy a entrar porque está un poco nerviosa. Sí, sí, andan. Sí, andan. Sí, andan. Sí, andan. Vamos, Cristian. Chao. Mal, mal, mal. Tengo una idea. Sí, venga, venga. Gracias. ¿Yo? Sí, tú, me puedes ayudar. Por supuesto. Gracias. ¿Qué hacen aquí? ¿Están locos? ¿Sabes qué? Mira, yo le quiero regalar música a mi pololo. Él tiene un grupo, él toca. Yo no sé si tú me puedes recomendar algo. Por supuesto. ¿Como tipo de rock? Exactamente. Mira que eres brillante. Espérate. Bueno. Tome, señorita. Ay, muchas gracias. Te pasaste. Chao. Chao. Muchas gracias. Hola. Hola. Voy a llevar esto. Ok. ¿Perdona usted la dueña? Sí. Ah, ya. Oiga, qué amoroso él. ¿Cómo es que se llama? Cristian. Cristian. Muy atento. Además que sabe mucho música, que es lo importante. Acá está la plata. ¿Sabe qué? Me gustaría que usted le dijera a la dueña que yo encuentro genial esta idea. Que ella se haya atrevido a darle trabajo a una persona diferente. La felicito. Gracias. Chao. Adiós. Tome, señorita. Ya. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Oye, Connie. Dile a mi mamá que llegó tarde. Mira. Chao. Chao. Esto es Doctor Shibago con Omar Shoriko. Sí, pero eso es fácil. Ah, muy fácil. ¿Otra? A ver, espérate. Espérate, una difícil. Sí. ¿Cuál fue la primera película que protagonizó Jackie Chan? Está buena. No, a mí el cine japonés no me interesa mucho la vida. No, el cine japonés es chino. No, perdí una cosa. Muy bien, yo tengo una. Una, una. ¿Cómo se llama el café de Casablanca? El café de Rick. Pero eso es muy fácil, otra. La otra. Chicos, chicos, ahí vienen. Llegaron al taxi. ¿Hagamos unos besos? Sí. Véjame. Véjame. ¿Qué pasó? Hola, Felipe. Cuénteme. Dame una cerveza bien helada, por favor. Y para Cristian, la verdad es que yo te invitaría una cerveza, pero mejor tú te vas a tomar una birza. Una birza. ¿Y para comer algo? Y un completo. Un completo. ¿Te ayudo? Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo van las cosas? Mal. Muy mal. Ignacio, ¿te puedes sentar allá, por favor? Me llamó la dueña del local para decirme que quería hablar conmigo sobre Cristian y sus amigos. O sea, ustedes. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver? ¿Cómo que qué tienen que ver? Ustedes fueron los primeros en meterle pajaritos en la cabeza a Cristian de que él podía trabajar, que podía hacer esto, lo otro. Segundo, me convencieron a mí para que le diera permiso. Sí, pero... No, no hay pero que valga. No. Es esa la verdad. Sí o no, Cucho Cepeda, que está tan escondido por ahí atrás. Bien bonito, ¿eh? Bien bonito. ¿Ustedes convencen a este niño de que puede trabajar? Mamá, mamá. No te enojo. No me enojo. Estoy indignada. Sobre todo con lo que pasó con la mamá de la amiga Laconia. A ver. Cuchito. ¿Qué fue lo que dijo esa señora, por favor? Me llamó para hablar conmigo derechamente y decirme que nadie le dijo que Cristian era un niño down. Que nadie se lo advirtió, que esas cosas no se hacen. Y que además se dio cuenta de que todos ustedes fueron a comprar varias cosas para hacerle creer a ella que Cristian era un muy buen empleado. ¿Quiénes fueron a la tienda? Bueno, todos fuimos. Sí, César. Perdona, todo fue idea mía, pero la verdad es que yo nunca me imaginé que esto era lo que iba a pasar. Y menos el segundo día de su trabajo. ¡Mala onda! Mala onda, ¿ah? Mala onda. Pero déjenme decirles algo. A pesar de que Cristian no sea tan perfecto como nosotros, por ejemplo, ustedes no tendrían para qué haber hecho lo que hicieron, porque él es perfectamente capaz de trabajar en una tienda. Y... Y que a partir de hoy, mi niño tiene un trabajo. Y que la duenda está muy impresionada por la capacidad, la responsabilidad, las habilidades y la alegría de mi niño. ¡Bravo, Cristian! ¡Bravo, Cristian! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Cristian! ¿Tú bien, señora? ¡Hasta mañana, Cristian! ¡Hasta mañana, Cristian! ¡Hasta mañana, tío! ¡Hasta mañana, tío! ¡Hasta mañana, tío! ¡Hasta mañana, tío! Pero todavía me acuerdo, caminando de noche, sin llegar a algún lugar, escuchando todos, la misma canción. Y los días pasaban, sin darnos cuenta, y nada importaba, salvo estar aquí, como borrachos en un día de campo, era como jugar y no tener que pensar.